Hola, cariño. Se me ocurrió hacer este vídeo por lo que estuvimos hablando el otro día en casa de tus tíos sobre la pareja aquella. Y bueno, como ya has leído en el título del vídeo, espero que nunca tengas que ver este vídeo. Y si estás viendo este vídeo, pues significa que yo ya no existo. Siempre he querido decir esto. Perdóname, ¿vale? Ya sabes cómo soy. Es difícil hacer esto. No sé ni por dónde empezar. Probablemente llenaré el vídeo de cortes porque no sé cómo empezar a hablar. Hablar, habrá, habrá. Supongo que esto no es algo que se suele hacer muchas veces. O si se hiciera muchas veces, sería algo que sería poco original y ahora perdía la gracia. Bueno, la gracia de que estuviera muerto, ¿no? ¿Qué gracia tiene eso? Bueno, perdóname, ¿vale? Ya sabes cómo soy. O cómo era. Ya no sé ni hablar. He decidido hacer este vídeo ahora mientras tú te has ido a comprar con tus padres y yo estoy aquí con la maldita gastroenteritis. Y simplemente quería sincerarme porque, bueno, uno nunca sabe cuándo se va a terminar la vida. Y en mi caso hay más probabilidades de que eso ocurra antes de tiempo. Así que, bueno, ojalá nunca tengas que ver este vídeo. Y en caso de que ocurriese algo y ahora mismo estés viendo este vídeo, pues, bueno, al menos me gustaría. Y por eso estoy haciendo un vídeo dedicado solo para ti. No sé qué es lo que me habrá matado, obviamente, pero sea lo que sea, no importa las circunstancias o lo que lo haya causado, por favor, no te culpes. No te atormentes porque puede haber sido culpa tuya. No eres adivina y no puedes prever las cosas y evitarlas antes de que sucedan. A veces las cosas pasan por delante de nuestras narices y nosotros no podemos hacer nada para evitarlas. A no ser que estés viendo este vídeo y me hayas asesinado tú. ¿De qué vas, tía? O sea, yo te estoy haciendo un vídeo para ti y tú me asesinas. Muy mal, ¿eh? No, es coña. O no. No. O no. Sea lo que sea lo que pase de aquí en adelante, solo quiero decirte que de verdad todo mereció la pena. No me importa cuántas cosas hayan pasado, ni cómo hayan pasado, ni si me hiciste daño o yo te lo hice a ti, o si ocurrió cualquier cosa. No me importa nada. Porque independientemente de cualquier cosa que pueda ocurrir, ya sea buena o mala, yo nunca voy a dejar de quererte. De hecho, me voy a asegurar de que este vídeo lo recibas aunque hubiésemos roto, aunque llevemos años sin hablar. Y es que nunca he tenido una certeza tan grande y he estado tan seguro de que... Bueno, me siento muy tonto diciéndolo, ¿vale? Y menos mal que cuando veas este vídeo yo no tendré que verlo porque me da mucha vergüenza, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que sé que en mi interior, aunque suene súper típico, que es lo que dice todo el mundo, eres el amor de mi vida. Y sé que la gente usa esta expresión muy a ligera, pero es que yo sé que aunque tú hubieses rehecho tu vida con otra persona, incluso yo también, es que me da igual. Yo no soy tu primera relación, ni tú tampoco eres la mía, pero es que después de esto sé que aunque lo intentase, nunca jamás podría volver a querer a nadie como te quiero a ti. Y esto nunca me ha ocurrido jamás con ninguna anterior pareja, porque sé que jamás podría querer a nadie una milésima parte de lo que te quiero a ti. ¡Dios! ¡Me siento súper estúpido! Y de verdad, ojalá nunca tengas que ver este vídeo, porque ya no porque me hubiese muerto, sino porque me estoy poniendo tan horriblemente pasteloso que se me va a subir el azúcar como para darme un coma, ¿sabes? Y quiero aprovechar para decirte que te lo dejo absolutamente todo a ti. Y sinceramente me dan igual el resto de personas de este planeta. Y con todo me refiero a absurdamente todo, desde mi gorro de bumba hasta mis ordenadores, hasta mi dinero, todo. Y sé que esto ahora tal vez puede acarecer de importancia, y las cosas no son realmente lo importante para mí, sino quiero que entiendas qué es lo que transmito con ello. El por qué te las estoy dejando. Y es que no confío en nadie más de lo que confío en ti. Y estoy seguro de que le darás un buen uso a todo lo que te dejo, porque tú y yo siempre pensamos igual. Somos como dos cuerpos distintos de una misma persona. Y yo sé que si diera mis cosas a cualquier otra persona lo desperdiciaría o no le daría un buen uso, pero yo sé que tú lo sabrás aprovechar todo bien. Y también te dejo mi canal de YouTube, que no es gran cosa. Pero es algo que quiero que entiendas que he puesto mucho tiempo, muchas horas de mi vida. Y me gustaría también pedirte que si te apetece de vez en cuando, podrías subir algo que te apeteciese o que te recordase a mí en algún sentido. Obviamente, esto pues no lo voy a ver y puede que para la mayoría de personas suene una tontería, pero sé que tú entenderás lo mucho que significa para mí dejarte mi canal, porque nunca confiaría en ninguna otra persona para dejárselo, incluso ya habiendo pasado de este mundo. Yo sé que tú le darías un buen uso y no dejaría que se muriese. En cambio, seguramente si se lo dejas a otra persona probablemente lo llenaría de vídeos de spam durante unos cuantos meses para ganar dinero y después lo cerraría o alguna cosa así, lo más probable. Yo no creo ni en los espíritus, ni en el más allá, ni en todas estas chorradas y tú tampoco, pero si esto realmente existiese, estoy seguro de que me pasaría todo el día mirándote. Y después de todo esto, solo te voy a pedir una única cosa y la tienes que cumplir sin excusas. No tienes ningún tipo de excusas para no hacerme caso en esto. Y es que, por favor, seas feliz. No te dediques a amargarte y a llorarme más de lo necesario. Porque si ya me muero yo, lo último que me faltaría es que se muriese la única persona que vale la pena en este mundo. Así que, por favor, si quieres honrar mi memoria, diviértete, viaja, haz cosas guays, haz lo que te apetezca, pero por favor, sé feliz. Yo sé que a pesar de que mi boca deje de hablarte con mi muerte, mi mente seguirá hablándote y tú a mí también. Y es que ahora mismo hay muchísimas cosas y me encantaría poder decirte, y no puedo, el lenguaje es como una especie de liberación y de presión al mismo tiempo para mí, porque no puedo decir todo lo que me gustaría. La verdad es que ha sido mejor que ver mi historia favorita. Me he viciado a ti mucho más que el más guay de todos los juegos. Y sin ti mi vida es como jugar a un juego con un mando en cada mano, ¿sabes? Si perdería, hiciese lo que hiciese, que básicamente no habría podido hacer nada bien y habría perdido todo. Es posible que, no sé, tal vez más adelante decida volver a grabar este vídeo o ampliarlo un poco, no lo sé. Y es posible que me escriba algo para después decírtelo porque tengo muchas cosas que decir y la verdad es que no sé cómo ponerlas todas. Todas. No sé cómo explicarme. Es difícil, es muy difícil. Pero simplemente lo único que realmente quiero decir con esto es que todo valió la pena, ¿vale? Y simplemente lo único que quiero decir con este vídeo es que recuerda que todo valió la pena, ¿vale? Los momentos buenos y también los malos. Todos fueron necesarios y todos fueron geniales vivirlos contigo. Y recuerda que esto no es el fin. Es solo un capítulo triste. Te amo.